¡Suscríbete al canal! Es un juego japonés, si no me equivoco No tiene español, desgraciadamente, tiene otros idiomas Como el inglés Pero no tiene español, pero bueno, vamos a probarlo Supongo que si es un Dungeon Crawler, roguelike Pues tampoco nos hará falta leer tanto texto, ¿no? Vamos allá Os lo dejo como siempre en la descripción Es un juego que tiene Muy buenas reseñas, ¿eh? Creo que está más Mayormente positivas, creo, ¿eh? ¡Ugh! ¿No se parece el protagonista de Full Metal? Con el brazo, además, robótico ese O de metal ¿Qué podemos esperar del otro lado? ¿Desesperación? ¿O un renacimiento, no? Logro desbloqueado First encounter of the world of magic ¡Despierta! ¡Vamos! Muy... Muy RPG clásico esto, ¿eh? Muy otaku ¿Cómo te sientes? Bien, me duele la cabeza Dios, se parece un montón al personaje de Full Metal, ¿no? O me lo estoy inventando Soy Roy Cosplay ¿De qué estás hablando? Tengo muy poquita vida ¡Uh! ¿Qué es esto? Vale, con esto nos curamos, ¿no? ¡Mmm! ¡Qué rico! Logro desbloqueado Mayonnaise Food Vale, yo quiero meter espadazos ¿Qué es esto? Ah, vale Me han dado una herramienta para poder pegar ¡Ey! Hay que protegerla ¡Eh! ¡Qué chulo! Gracias, ¿estás herido? No, no sé cuánto Roy, no sé cuánto Mucho texto, gente Vale, esto es Me imagino que la zona De conexión, de nexo Donde empiezas la run, ¿verdad? No podéis ver Ah, no podéis verlo Es él y una llamita corriendo ¡Vamos! Vale, usa armas a distancia ¡Qué guay! ¿Qué me ha dado? Vale Bueno, ¿qué hago ahora? Ah, vale Que me ha dado oro Es que no lo veía, coño ¿Y ahora qué? Ah, vale Siguiente habitación Va por habitaciones, ¿no? A lo Hades Oye Vale, ya está ¿Qué he cogido? ¡Oh, si has! Es muy grande Este enemigo, ¿no? Lo que aguanta Lo que aguanta Lo que aguanta, coño Vale, eso es para curarme La musiquita está muy bien, ¿eh? Aquí tengo que aprender Utilizar lo aprendido, ¿no? Vale, cargan Perfecto Me gusta que indique Cuando va a atacar Lo que vaya castaña de arma Que llevo, ¿eh? Más vida Bueno, vida no es Es como unas frutillas Que estoy acumulando Si les pego Les corto el ataque Vale, supongo también ¿Qué es esto? Fragmento meteorito Supongo también Que habrá Next rune ¿Qué simboliza cada cosa? Voy a entrar en esta Habrá mejoras Y aumentaré mi daño Etcétera, etcétera, ¿no? Es lo lógico Wow Me han reventado Oye, oye, oye ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Que no puedo con estos tíos ¿Qué está pasando? Aquí tenías que morir 100% Esos tíos no los puedes matar ¿Qué paliza me han dado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Supongo que me tocaba morir Has vuelto Vale Dorothy me enseñó Una habilidad Que no sé cuánto Una tarta mágica Vale Le da una tarta mágica A ella, eh Dice La sombra mágica Está lista Mayona Son los diferentes NPCs Hostia, hay un montón Y vas aumentando Hostia Los corazones Tiene Hades total, eh Lo de los corazones Es Hades total Yo entiendo Monster Crystal O sea Entiendo que es Se han inspirado mucho En Hades, eh Ah, mira Vale Go ahead One Gulan Shard Or Blessing Will appear During the Origin Vale Un fragmento de Gulan O una bendición Aparecerán Durante el origen Ya está No tengo más La llamita ¿Podéis verlo? Mira la llamita Qué linda Eh Se ve un poco El croma ¿Qué pasa? ¿Por qué se ve el croma ahora? Ahora Medición de Mayona Estos Hades, tío Esta es épica Incrementa el daño a Belé Y puede aplicar Chill Congelación, ¿no? Voy a armar esto Que me ha aumentado el daño, ¿no? Supuestamente Vale Qué guapo Otra bendición Esta es nueva Alona Pero mira esos pechos, tío ¿Qué es eso, loco? Además, ¿qué es? ¿Qué es eso que tiene atrás? Una cola Una bendición Eres poseído por el fuego Dañando constantemente ¿Cómo? Vale Aplica quemadura a los enemigos cercanos Voy a cargarme esta Ah, qué guay ¿Qué malos enemigos cercanos? Sí Joder El tío ese Joder Con el tipo este, ¿no? Lo que pega Vale, oro Esto es un corazón Tío, es full Hades Se han inspirado totalmente en Hades El sistema de bendiciones Con los diferentes Dioses Me gustaría ver algún boss ¿Qué es esto? Corazón de vitalidad Ah, 25 más de vida Eso supongo que es la tienda Y esto es suerte Bueno, es un trébol No sé qué es el trébol A ver, algún tipo de beneficio A la suerte o algo Lucky Clover Es la primera vez que veo Un Lucky Clover Tiene una fragancia dulce Mira, Lucky Clover Una chica monstruo Ah, una bendición Ah, una bendición No Ah, me lo mejora a nivel 2 Daño incrementado De un 30 a un 40 Ah, el Lucky Clover Te aumenta el daño Te aumenta de nivel La habilidad Esto es una sala de desafío Esto es como un desafío Un puzzle o algo así Vale, no ha sido muy complicado Bendición Incrementa el máximo de stacks De quemadura Me va a llevar eso Coño, pero bueno Sería Hostia, un gigantón Tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me ha aturdido No puedo moverme Ah, la planta esa Mierda Ha sido la planta esa Otra bendición Legendaria Dice La quemadura remueve el frío Intentariamente hace 4 No sé Esto es daño Me lo va a llevar Evaporar ¿Dónde puedo ver mis cosas? Ah, mira aquí Hombre, entiendo que el juego está en early access todavía, ¿no? Por si lo estoy grabando Tengo audio Sí, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Puedo ir a ver? Hablar Eh, ¿hay alguien? Eh, chiquitín ¿Esto qué es? Pretty Rabbit Me da bastante igual lo que me están contando, ¿eh? Esto es una tienda Vale Con mi dinero puedo comprarme barbacoa Aumentar la vida Voy a comprar barbacoa Supongo que es curación Vale Me voy ¡El boss! Francesco Daisy ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me están destrozando Pero porque hay tantos enemigos Por Dios ¿Qué pasa si...? ¿Qué pasa si...? ¿Qué está haciendo? Ah Es que es muy complicado No entiendo Algunos patrones de ataque no los entiendo, ¿eh? Te lo juro Es que no he entendido nada ¿Por qué han salido tantos enemigos? ¿Por qué algunos son tan difíciles de dodgear? Bueno Muchas preguntas Pero bueno Está bien Hay que morir Y entender ¡Has vuelto! ¡Has vuelto! Dar un regalo Enviar regalo Espérate ¿Esto qué es? Fragmento meteorito Gracias Espérate Hablar Vale Send gift Ah Estos son como las ambrosías, ¿no? Gracias por el regalo Vas aumentando la amistad, ¿no? Darle cuatro tartas para desbloquear no sé qué Ok Laser ball ¿Esto qué es? Con quince fragmentos ¿Quieres desbloquear esto? Supongo No sé qué es Equipado, dice Ay, mira Igual podía haber hecho esto, ¿no? Diferentes armas Esta es la enciclopedia Básicamente Francesco Daisy Ese es el primer boss No tengo de esto ¿Dónde consigo para mejorar? Otra room A ver qué es la bola esa que me han dado Joder, iba fuerte, ¿eh? Lo que pasa es que no he entendido bien los patrones de los enemigos Es que algunos te atacan y no te das cuenta, ¿eh? Vale, muchas gracias Épico Me gusta mucho este Incrementa el daño auxiliar Y aplica chill No, vaya a armar Este es monumental de... ¿Qué es el auxiliar ese? Ah, con esto Espérate Ah, es una... Vale, la torreta Cristal de monstruo ¿Por qué me han dado un cristal de monstruo por la cara? Los ataques range Son súper difíciles de ver, ¿eh? Un fragmento de esto ¿Esto qué era? Desafío No puedo tocar ninguna o algo Joder Que sala tan horrible Ya estoy muerto, casi Daño a los enemigos por los que... A los que me acerco, ¿no? Con el rol Genero un escudo cada... Cada... De vez en cuando Golpe... Congela al enemigo que te ataque Y tiene la probabilidad de... ¿Cómo? De ser inmune el daño Durante cinco segundos Vale, este Ah, qué guay Joder, pues... Dios Hace más daño rolear que... Esto está roto Nah, esto está roto, ¿eh? Esto está roto Hace más daño rolear que... Que atacar Esta... Esta no sé qué es Hago más daño roleando Que golpeando, tío Mira, otro de estos Voy a curarme Es que hago más daño roleando Que golpeando No puede ser A este también... A este también le congelo No, no Wow Voy a mejorar el role, ¿vale? De 36 a 46 ¿Esto es el boss? Vale Esto está... Esto está muy buffed, ¿eh? ¿Puedo romper estas rocas? No ¿Os parece normal esto? Ja, 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 ja ¿Os parece normal esto? Ja, 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 ja Gulam Shard ¿Y este? Flecha explosiva Quick sweep Ah, aumenta la rotación La velocidad de rotación El arco puede disparar Tres flechas en tres direcciones Bueno, la flecha explosiva No la voy a usar, pero bueno ¿Y esto? Dice, algunos símbolos Parecen estar tallados En la roca, ¿no? Siempre estaré aquí Esperándote Mención de asa Esta es nueva también Tío, pero mira De los pechos Como se le pegan a la... Pero, tío ¿Quién ha hecho este juego, loco? Un adolescente De 15 años Incrementa el daño auxiliar Ese está guapo, eh Voy a llevar esto Lo del daño auxiliar Vamos a ver qué tal Siguiente zona ¿Qué es esto? Live not alive Entangling touch Los atrapas con... No sé qué Lanzas una lluvia de flechas Voy a llevar esto, ¿no? Ah, vale Un poder Uy, qué guapo ¿Cuánto tardará eso? Corazón de curación ¿Cuánto tardará en cargarse? Eh, me gusta el juego, eh Lo que... Me he gastado el podería, loco Ah, se regenera pegando Se regenera pegando los enemigos, ¿no? Joder Me estoy comiendo daño aquí por un tubo, tío Qué difícil es esquivar los ataques A distancia Coño, me muero, joder Bueno, no es difícil Solo que estoy viendo un poco lo loco Ay, podrían haber cambiado el bioma, ¿no? Que fuese distinto Y no un palacio Otra vez Digo yo Vale, la tienda Que quiero curarme Creo que es la tienda esto, ¿no? Ah, no Ah, esto no es la tienda Esto es un desafío Me muero, me muero Me muero, socorro No entiendo Ah, por aquí Mierda, tío Qué cagada, ¿no? Me he liado, que flipas Tú, el rol de hielo está muy roto Salvo que hagas más daño pegando Mejorándote el daño Roleas como un loco A ver Ah, no tengo fragmentos suficientes Hola, bonita En contra de la centauro Ahí está Eh, no sé qué he hecho ¿No puedes bloquear nada? Ah, me pide 20 esto Incrementa tu vida máxima en 10 puntos Por cada bendición que consigas Después de usar un fatality Hay un 10% de probabilidad De completar la recarga inmediatamente Ah, mira Technology, exploración Recibes 30 de oro al comienzo Technology, ¿qué es? Dice que las bendiciones de melee Tienen un 10% de probabilidad De tener un nivel más Es que magia no me interesa la magia Realmente Technology, esta Hola, linda Una run más Una run más Eh, está muy divertido este juego Me engancha Porque es rápido Es bastante rápido Mueres rápido Y las runes son rápidas Hola, linda Flecha de fuego Daño melee Y aplicas 4 stacks de quemadura Eso me gusta Y el que los quemo Ah, me voy a dar este Lo único que tengo que es jugar Un poco más calmadito, ¿sabes? A la hora de doyar esto, por ejemplo Estos ataques a distancia Toma, la quemadura, chaval Como les revienta ¿Esto qué es? Oro La tienda ya tan pronto Ah, no El desafío Si es que en verdad No me hace falta matarles Del todo Les meto quemadura Y a la quemadura Se encarga, ¿sabes? Quita muchísimo la quemadura Mira, mira, mira Míralo Quita un montón Trebol Va, trebol Así me aumento el nivel De la habilidad Están muertos Ese está muerto también ¿Cuánto les dura la quemadura? Dura poco De 20 a 30% Bien ¿Esta sala qué es? Ah, las ruedas de pinchos Estas Pero bueno Ya entendí más o menos Lo que hay que hacer ¿Hola? ¡No! Hostias Complicado, ¿eh? Venganza Vale Fija el enemigo Al que estoy atacando, ¿no? A ver Me saqué una flecha de centauro ¡Uy, va! 40 A ver Fija al atacante Cuando esté Cuando esté bajo ataque, ¿no? Y esta flecha de centauro Le hará daño adicional No sé muy bien cómo hacerlo Yo no veo que esté fijando a nadie ¿Esto qué es? ¿Y esto qué es? Ah, la tienda Joder, nunca la reconozco, tío Voy a llevar este Y me voy a aumentar la vida ¿Este es el boss? Bill y Lance Estos son nuevos No, unos a melee Y el otro es rango Vale, borraos Qué guapos Cuidado ¡No me ataques! ¡No! Dios ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Samira, ¿eres tú? Pulsa mira ese ataque, ¿eh? Lo que te digo Es muy complicado A veces esquivar daño, ¿eh? ¡Ay, Lara Croft! No puedo, no puedo, no puedo No puedo escapar de eso Dios Dios Que los bosses Los bosses son una fumada, ¿eh? Te lo digo Los bosses son una fumada No puedo escapar A veces No consigo a veces evitar daño, ¿eh? Otra run Es divertido Es divertido El juego Mola mucho Me digo que habrá que aprenderse Algunos bosses, ¿eh? Por ejemplo, ese Me han reventado Ay, otra vez tú Es que no me gusta Incrementa el daño auxiliar Y hace que bloquee a los enemigos Venga, va Daño auxiliar O sea, así ¡Pum! Ah, el lock Ah, vale El lock Es lo que habíamos entendido Lo fija Y le cae una flecha Hostia Y no quita precisamente poco la flecha Quita 50 y pico Dios Sara de fuego ¿Cómo Sara de fuego? Mierda, cabrón ¡Wiii! ¡Miii! Esta me la sustituye Incrementa el daño auxiliar Y aplica 4 quemaduras No Incrementa el daño a melee Aplica 4 stacks de quemadura Produce llamas detrás de ti Cuando roleas Capaz de quemar los enemigos Ahí va ¿Qué es esto? ¿Una misión? ¿Qué es esto? ¿Qué ha sido eso? Vale, uff Estas zonas me Me resultan complicadillas Bueno, está particularmente fácil Hostias Llego, llego, llego Sin problema Vale Pidita Más vidita por aquí ¿Cuántos biomas habrá? Bueno, si es que hay diferentes biomas Porque llegamos antes al segundo Y era igual Buena sonda de vitalidad Trebol, 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 trebol Vamos a mejorar una habilidad Cabrón Cabrón ¿Eh? ¿Otra vez tú? Shhh No soy un robot No sé qué ¿Qué pasa? ¿Es normal esto? No supongo que sí Logres bloqueado Lucky cat Mucho texto, chicos ¿Puedo montar? Un momento Voy a mejorar esto El legendario Voy al boss con esto Ya bueno, pero Ah, puedo moverme y disparar, ¿no? Vale Estope esto ¿Qué ha pasado? Ah, la energía ¿Y cómo recargo? ¿Y el poder cómo lo uso? Ah, vale Uf, hay que entender muchas cosas todavía, eh Dice, el rayo es más largo La rotación es más rápida Este, de la rotación Porque cuanto más rápido pase la rotación Antes se vuelve a activar el efecto del Del rayo Voy a llevarme este ahora, eh El poder este Gracias Fatality se llama A ver, quiero probarlo Esto es un poco broken, ¿no? ¿Me ha caído la estatua encima? A ver, asquerosos ¿Y el gigantón dónde ha ido? Ha muerto Otro por aquí Aquí se sube rápido de nivel las habilidades Por lo que veo Ah, me matan Que no, que era broma Cuidado Uf Bien Setenta por ciento Level 4 Me cuesta un montón Estas habitaciones, eh Yo tiro para adelante, tío Es que no se ve muy bien cuál es el patrón Pero bueno Otro trebol Pero qué barbaridad Fatality ready Fatality ready No voy a gastarlo aquí Bobos Son versiones mejoradas, eh Esos que son grandes y que brillan Son versiones mejoradas y más poderosas 80% es el rayo 80% más Vamos a cometerse Dios Fatality LOL Que bro que no Detonar Máximo Dios Se le hace todo el daño restante de quemadura Esto es una combinación de la hostia Claro, se sinergizan la una con la otra Ay, una fuente de curación Esto es un boss, eh Esto es un megaboss O sea, este es el boss real, ¿no? Qué guapo, tío El otro era un campeón o algo así, sin más Subjefe Que lleva una llave espada, como a los Kingdom Hearts Tiene los pajaritos en el pecho Carl Lucifer ¿Me ataca? Vale Ah, es una de podar Voy a poder pegarle algún día Ahí Hostias Vale, el gorro este que hace Vale Me fija Vale, no entiendo Qué falso como me ha dado Ahí Cuidado con este Este ataque Tengo que separarme Tengo que separarme, tío Patalitis ready, eh Pica la nariz Ay, que deja veneno en el suelo ¿Qué está haciendo? No No Va a dejar veneno en el suelo Oye Qué cojones, pero Vale Cuidado con los pajaritos Mierda No tengo espacio No tengo espacio, eh No le da eso ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Mierda Casi la lío ahí, eh Se muere Una flecha más No le da, no le da, no le da El área Vale ¡Pum! That's it Logro es bloqueado ¿Ya está? Ni animación ni nada Gar Lucifer Muy guapo el boss, eh Un montón de tipos de ataques No sé qué he cogido Algo de la visión, supongo Gol de no sé qué Monster Fatality Level A nivel 2 Teleport Ah, por eso no cambiamos de bioma Porque seguíamos en el mismo El primero El primero Era un campeón O subjefe Y este era el jefe Belzebub Lava Kitchen ¿Mr. Roy? ¿Cómo sabes mi nombre? No sé qué Me interesaría más la historia Si estuviera en español Te lo digo, eh Hay una posibilidad de que la energía No se consuma Cuando liberas un Fatality Te da dos posibilidades De reaparecer Firmas un contrato con el demonio Reduce tu vida máximo un 30% Y después de matar a un enemigo Hay un 50% de probabilidad De invocar hasta 5 demonios Que te ayudarán Y atacarán a los enemigos Cada demonio dura 30 segundos No sé qué son Los respawn chances Supongo que a la hora de morir Voy a firmar el pacto con el diablo Aquí también, eh Como en el Isaac Vamos a probar, a ver Dios, qué poco daño hago Dios Literalmente no hago daño Tendré que conseguir el arma Eh... La otra, no La espada Dios Hago cero ¿Otra vez tú? ¿A quién? Tendré que conseguir la espada Y no la llave esta de mierda Pero me hace falta 15 meteoritos Solo tengo 9 Tengo el Fatality, eh Mira el demonio ¿Cuánto quitará el demonio? Buah, quete una mierda, ¿no? Me falta mucho daño, tío Toma la trampa ¿Qué es eso? No es complicada la zona, eh Pero simplemente Me hace falta daño, tío Es que tengo cero de daño Literalmente Hostias Eh... Voy a entrar a este Que no sé qué es Tengo un montón de vida La rana esta A ver Es brutal el Fatality, eh Pero brutal ¡Ay, meteoritos! ¿Uno solo? Me faltan 5, tío ¿Qué es esto? ¿Qué coño? No puedo Vale Otro fragmento Qué bien Eh, primer subjefe De la zona Ox De Lobster Guard ¡Coño! No puedo moverme Buen combate Me ha gustado El juego está muy guapo, eh Pero habrá que hacer Miles y miles de runs Para mejorar bien, ¿no? Mírala Rush Shield ¿Quiere dinero? Algo de un scam ¿Sabes? Que me quieren timar o algo No sé Bueno, ha estado muy guapo Me ha gustado mucho, chicos Espero que a vosotros también Lo tenéis en la descripción ¿Vale? Por si lo queréis Ya sabéis Lista de seguimientos O comprarlo Está muy divertido Se ve muy, muy divertido Si queréis serie Decídmelo Bueno, quizá no una serie Pero sí un par de capitulitos más Y... Para verlo un poquito más a fondo Me ha gustado mucho Espero que a vosotros también Esto es Negate Tale Nos vemos, chaito ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.